Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentran violencia. Y desde Pachuca, Hidalgo, llega Carlos Lagarde Jr. En la esquina técnica se encuentran el cadete del espacio, Ultraman Jr. Y el triunfador del Japón, Astro Ray Jr. Y dime esta contienda, el Internacional Tigre Hispano. Bienvenidos, esta es la Arena México, Catedral de la Lucha Libre Profesional. Rudos contratécnicos, relevos sencillos a dos de tres caídas sin límite de tiempo, Doctor Alfonso Morales, Catedrático. Gracias, gracias, Leonardo Macatán, amables amigos de Televisa, que estamos arrancando. ¡Súbale! ¡Súbale ahí, mi queridísimo Pepe! Una de las grandes figuras de la cibernética. Y vamos rápidamente, amables amigos, con este que es un rufián de la hermosísima y bellísima airosa gusano de seda. Así está hablando de Carlos Lagarde, de la ciudad de Pachuca. Aquí está con el hijo de Alberto, Leonel, más conocido como Caos. Así es, mi querido gusano de seda, Llanes. Ahí el referee, la máxima autoridad. Es Ventura Laoz, el Tigre Hispano, cuadro de batalla de 6x6. Carlos Lagarde, en aprietos. Super Astro, o Astro Jr., mejor dicho, es el hombre que está tomando la iniciativa, Doctor Alfonso Morales. Así es, y vámonos rápidamente a esta que es la esquina de los rufianes cuando aquí se muestra. ¡Vámonos! Y hay que recordar que están apareciendo nuevas figuras. Y aquí tenemos a este enmascarado, Levaro Magadán, que está llamado a ser un figuro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Todos los enmascarados que son técnicos, Magadán, todos son figuras. No, Doctor, también hay enmascarados con todo el respeto que te mereces, que son rudos y que son de primera línea. Como el caso de Doctor Wagner, por ponerte un ejemplo nada más de lo que es la calidad de la melcocha, como se dice tradicionalmente, Doctor. Eso lo he escuchado en el Colegio de Boston, allá en Harvard y en la Universidad de Yale, Gusana de Seda. Exactamente, Doctor Alfonso Morales, estos luchadores enmascarados técnicos están llamados a ser grandes como Astro Rey Junior, Leo. Efectivamente, este Astro Rey Junior que fue triunfador en Japón y cuya carrera ha sido vertiginosa. Pese a ser un luchador bastante joven, es un hombre que ya ha probado las mieles del triunfo. Carlos Lagarde, sin embargo, esta escena dispara pistolero. Pues también las mujeres luchadoras, Doctor, que han sido unas luchadoras increíbles como Mitsuki Wong, que recientemente la operaron. Y esperemos que salga adelante ahí en Guadalajara, Jalisco, Doctor. Y vámonos rápidamente con este que es violencia. Un auténtico tauro, Leobardo Magadán, que posee un trapío, ya que maniobra excepcional, Magadán. Con buena manufactura, realizando la osadía, está en el inter de la rendición, se rendirá finalmente este hombre. El güero Rangel está realizando el conteo, esta es la Penguin Take, señoras y señores. Para todos ustedes, vean nada más, desducadora con buena manufactura, Doctor. Así es y nos vamos rápidamente. La forma cuando está repitiendo la gente. Otra, otra, otra y repite color y número, Leobardo Magadán. Esta es una desnucadora que se utiliza mucho en los Estados Unidos, mi querido gusano de seda, dispara pistolero. Exactamente, esta desnucadora lastima fuertemente la parte occipital, pero anteriormente, en una vuelta, en un movimiento que tuvo Astro Ray Jr., al querer girarse, Carlos Lagarde, cae prácticamente de cabeza, por eso lo aprovecha estos momentos, lo que es Astro Ray Jr. Ahora en esta escena, Doctor Alfonso Morales. Así es, vámonos rápidamente con este que es Ultraman, que forma parte también de la Galería de los Inmortales. La toma de la cintura, directamente sobre esta cornúpeta, rudo, rudo, rudísimo, de la dehesa del Consejo Mundial de Lucha Libre, Leo, Leo, Leo. Este personaje que salió de una serie japonesa, Ultraman, Doctor Alfonso Morales, un personaje de la ficción que salía de los mares, y enfrente tiene a Violence, violencia para ti, Doctor Alfonso Morales. ¡Cálmate, cálmate, 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 Magadán! Es tan importante estimular el uso de nuestro castellano tan rico, y tú me sales con esos anglicismos, Magadán. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Magadán! Lo que sucede es que los rudos, los rudísimos de Siete Suelas, casualmente, Doctor, son bilingües, trilingües. Mientras tanto, esta es la nueva toma, Don Gregorio Núñez. ¡Esta es la toma, Sky! Mientras tanto, aquí tienen ustedes, señoras y señores, a los jóvenes que vienen a engrosar las filas del Consejo Magadán. Así es, Doctor Alfonso Morales, la toma, Sky, la toma del cielo. Aquí estamos con este movimiento de Violence, violencia al turno, Ultraman en peligro. Los rudos realizando bien la estrategia dispara, pistolero. Bueno, pues, qué movimientos de los luchadores mexicanos, y realmente, el apadrenimiento de esta APA, que es padrino, el Doctor Alfonso Morales, de esta toma excepcional, la toma Sky. La toma Sky, y pon tus ojos en lo más alto, Doctor Alfonso Morales. Y lo más alto, la cima, como dice la canción de los Carpenters. En la cima del mundo, Magadán, es donde se encuentran instalados estos que son, ver además la furia. Verdaderamente incontrolable de este que es un buen, buen rudo, Magadán. Y no lo vayas a interpretar, este Lagarde tiene en el nombre el prestigio. ¡Caíste, Doctor! ¡Caíste! ¡Aquí está Astro Jr., Carlos Lagarde en escena! ¡Lo están sorprendiendo, lo jalaron de los cabellos! ¡Eso no se vale, Doctor! ¡Cómo no, cómo no! ¡Reglete y quebradora! ¡Enorme el rictus facial, Magadán! ¡Es harto elocuente! ¡El rictus que habla más que mil palabras! ¡Violant Saizena! ¡Aquí viene contra la resortera! ¡A la una! ¡Contra la resortera las dos! ¡Contra la resortera las tres! ¡Y después lo clavan con estas estacas, pistolero! Así es, Leo, y los movimientos de tijeras realizando perfectamente sobre violencia este luchador Ultraman Jr., Doctor Alfonso Morales. Así es, y ve nada más salida de bandera sobre la tercera. ¡Haz de cuenta que se saltó el burladero! ¡Y qué maravilloso! ¡Así vio negro! ¡Así vio negro este Lagarde, Magadán! Sí, Doctor, y ahora el lazo al cuello que prospera, que llega a buen término, Carlos Lagarde escena. ¡El choque contra los estetas! ¡Trabajo de equipo de los mismos! ¡Tiene violencia! ¡Falla violencia, Doctor! ¡En efecto, aquí lo tiene usted fuera de la plataforma! ¡Vámonos con este par de espectaculares! ¡Y es una moa que mortal al frente! ¡Extraordinario! ¡Esto es Magadán! ¡Para que te lo sepas, dijera el mago querido! ¡El suplex en el cuadro de batalla! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Te sientes sorondo, Doctor! ¡Verdaderamente complacido y satisfecho, Leobardo Magadán! ¡Porque ha sido una demostración de clase! ¡De buen luchar! ¡Porque recordamos, no existe gladiar! ¡Estamos contigo, gusano de seda! ¡Gracias, Doctor! ¡El movimiento realizado por Astro Ray Jr., como hace el mortal hacia delante y cae en la espalda de violencia! ¡Él se jugó la vida en serio! ¡Y aquí el movimiento de suplex! ¡Carlos Lagarde sabía que venía, se quería quitar las manos! ¡Viene el movimiento de toque de espalda! ¡Y queda muy lastimado Carlos Lagarde en esta primera caída! ¡Leo Magadán! ¡Ve usted es otro ángulo de la repetición! ¡Donde aprovecha perfectamente el descontrol de Carlos Lagarde! ¡Todo el cuerpo encima de la cabeza! ¡Viene el conteo del referee! ¡Y eso era todo en esta primera caída! ¡Una primera caída que ganaron los estetas! ¡Y di de qué forma Magadán! ¡Di! ¡No quieras! ¡No quieras soslañar la gran demostración! ¡Es que no pasó nada, Doctor! ¡Magadán! ¡No pasó nada! ¡Pero cómo les ganaron con facilidad Magadán! ¡Con facilidad! ¡Les costó! ¡Les costó mucho trabajo, Doctor! ¡Quiero decirte que en la escala fue el 2% Magadán! ¡No se aplicaron más! ¡Fue el 2% de la capacidad de los rudísimos de 7 suelas cuando estamos en la segunda caída! ¡Este es Ultraman! ¡Este es el hombre al que le van a partir el occidente en un momento más, Doctor! ¡Y vámonos rápidamente! ¡Amables amigos de Televisa, aquí arrancamos con la segunda, segunda caída! ¡La Catedral y todo apunte, Gusano de Seda! Pues, Doctor Alfonso Morales, aprovecharon el golpe que sufrió Carlos Lagarde en la parte occipital. Esta persona es muy profesional y sigue en la contienda, pero el Doctor Manuel Galván se acercó en el intervalo de la primera y segunda caída, Doctor. ¡En efecto! ¡Ven nada más! ¡Ya se van los rudos Magadán! ¡Dice Padrino Leo! ¡Padrino Leo! ¡No se van, Doctor! ¡Están tomando aire! ¡Los rudos no! ¡Nunca abandonan la batalla! ¡Los rudos siempre permanecen hasta el final! ¡Pueden morirse! ¡Pero se mueren de pie! ¡Como esta violencia que está en este momento en el cuadro de batalla de 6x6! ¡Desde las alturas del movimiento! ¡Que prospera! ¡Sin embargo, se lo están llevando, Doctor! ¡Aquí lo tienen nada más! ¡Y vámonos con la toma Sky, Gusano de Seda! Exactamente, Doctor. El movimiento que realizó Astro Ray Jr. lo iban a llevar en especie de desducadora hacia el resorte y después su evolución, Leo. Así es, Gusano de Seda. Ahí está Ultraman. Enfrente tiene a Carlos Lagarde, violencia que llega de manera vertiginosa, ritmo de láser. Ni el mismísimo Ventura, la Oz lo vio, Doctor. ¡Ay, Magadán, Magadán, Magadán! ¡Vámonos, señores y señores! ¡Aquí tienen el estrellón espectacular en este fin de semana deportivo a través de Televisa! ¡Y vuelve a ir este que es uno de los grandes rudos! ¡Este es convencido, Magadán! ¡Y por eso hay que darle su acreditación como miembro distinguido de la América! Así es, Doctor Alfonso Morales. ¡Vuelta de campana! ¡Pasada en todo lo alto! ¡Para uno de tus muchachos es Ultraman, el hombre que está recibiendo el castigo! ¡Vean nada más! ¡Se duele! ¡El Rictus aparece de manera trepidante en ese rostro finalmente! ¡Violencia cambia el castigo, Doctor! ¡Así es, y vean nada más aquí, desnucadora de impresión! ¡Qué fortaleza de este que es! ¡Un Burel, amables amigos, que no tiene! ¡El despunte es un Burel no afeitado, Leobardo! Pues claro que sí, Doctor, porque es rudísimo, de etiqueta dorada. Es un rudísimo, gran reserva de la casa, cabezazo de Carlos Lagarde. Cabezazo que dobla al rival, que lo deja en malas condiciones. Le ganó la risa a Ultraman, Doctor. Y aquí lo tienen, mientras tanto están arribando este dueto de los bribones como aquel. ¡Aquel par que hizo historia del gran Fernandito Campo y del gran Nacho Irigoyen, Leobardo Magadán! Así es, Doctor Alfonso Morales. Y aquí está Carlos Lagarde, un hombre de pocas pulgas. Un hombre que de verdad es saleroso, es salsero. Es un hombre que realiza la desnucadora de esta manera. ¡Conteo inminente! ¡Uno, dos, tres segundos! Pero solamente dos segundos permaneció, espaldas planas, dispara pistolero. Ya lo tenía Merced para el toque de tres, pero lo levantó para aplicarle golpes más fuertes e irlo mermando de esta manera, Doctor Alfonso Morales. Así es, y vean nada más cómo parece violencia, acompañado de Lagarde de Heredero, que no recuerda aquellas confrontaciones entre Mister Personalidad Mil Máscaras y René Copetes Guajardo. ¡También estaba Lagarde! Exactamente, Doctor, ha hablado de la bestia rubia, simplemente Carlos Lagarde desde Pachuca. Daba grandes, grandes luchas en conjunto con un gran luchador, que es nada menos de que René El Copete Guajardo. Vámonos directamente a la repetición para observar claramente los movimientos de estos luchadores, aplicando fuertemente el golpeo en el plexo solar, ya que estaba muy mermado Astro Rey Junior y le ponían la espalda plana. Después se iban con Ultraman Junior y de esta manera azotarlo fuertemente. Ahí van las manos a la cabeza porque el golpe es tremendo. Le aplican espalda plana, hombros lona, viene el conteo del referee y los técnicos han perdido en esta segunda caída Leo Magadán. Ganaron los rudísimos de siete suelas. Les dieron 3.14-16. Lo que es lo mismo, Pipo Radio al cuadrado. Tercera caída, ocarina que suena. Inicio de hostilidad de los rudos a la carga, Doctor. ¿A la qué, Magadán? ¡A la carga! ¡No! ¡No, verdaderamente me sorprendes, Magadán! Los hombres que tienen la fortaleza y el empuje son Ultraman y una de las grandes figuras de los últimos meses. Es de alta calificación. ¡Arrancamos, Gregorio Núñez! Tercera, tercera, tercera caída, Leobardo Magadán. Así es, Doctor Alfonso Morales. Toda la carne al asador hasta acá huele. Cuando violencia ingresa de esta manera, con las patadas. En un momento más vamos a tener la Sky Fight Take, Doctor Alfonso Morales. Así es, vean la forma, señores y señores. Como violencia aquí que es un gladiador que debutó con el pie derecho. Este rudo sí que convence gusanísimo. Así es, Doctor Alfonso Morales. Vean ustedes que este muchacho, violencia, ha subido como la espuma. Pero en frente, Doctor Alfonso Morales, Leob Magadán, tiene a dos grandes luchadores que quieren subir. Y están haciéndolo como Astro Ray Jr. y Ultraman, Leo. Así es, gusano de seda. Señoras y señores, este es Ultraman. No lo dejan salir del cuadro de batalla. ¿A dónde vas, Conejo Blas? Le dicen. Y le tapan todas las entradas, Doctor. Así es, oye Magadán, óyeme. Así que eres amigo del gran Bugs Bunny. De Michael Jordan. Pero es verdaderamente impresionante. Pocas veces va a ganar. Podemos ver a una pareja tan excepcional como estos rudos que están, Torbellinesco. Así es, dos contra uno, artimaña del montonero. O mejor dicho, artimaña de solidaridad. Carlos Lagarde deja de esta manera a Ultraman Jr. Entrada de Astro Jr. Vamos a ver qué pasa con estos juniors. A ver si no los dejan chiquitos, Doctor. Ay, 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 Magadán. Vean nada más la forma como esta que es la Tom Sky. Para que usted la disfrute, disfruten toda su amplitud. Esta es la evolución, es la creatividad del equipo. De eventos especiales en la producción. Don Gregorio Núñez, así da gusto trabajar, Magadán. Todos son técnicos, ninguno rudo. Todos son profesionales. Cuando vemos, violencia se lanza desde las alturas. Llega el objetivo. Por la retaguardia ataca a Carlos Lagarde. Dos contra uno, artimaña del montonero. Se les van las cabras a los estetas, Doctor. Y vámonos, mortal, al frente sobre la tercera. Qué manera de proyectar, vámonos, Ultramar. Unas patadas de canguro que falla. Este que es Lagarde y un puente de excelente chura gusano. Exactamente, Doctor. Porque la limpieza de las evoluciones son obras de esta sincronización. Y solamente, Leo, dos segundos. Dos segundos permaneció, espaldas planas. Desducadora que prospera. Sorpresa, 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 Doctor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué sorpresa, porque no estaba. Especificado, no estaba en la cédula que pudieran ganar incluso. El pronosticador número uno, candadito de la lucha libre, los tenía abajo en los momios. 20 a 1, Magadán. Y estoy de acuerdo contigo. Qué sorpresa. Así se impone, Don Gregorio Núñez. Un reconocimiento a este par de rudos que bregaron contra la corriente. Como si estuvieran en el pico de Dante, Leonardo Magadán. This gift is for you. Señoras y señores, les dieron 3.14, 16, cuadro por cuadro, dispara, pistolero. El movimiento de violencia sobre la tercera cuerda es un mortal hacia adelante. Bien aplicado porque Astro Ray Jr. ya estaba muy mermado y lo supo capitalizar. Y aquí el movimiento de desnucadora lo aprovecha porque lo incita para que viniera con el movimiento de Huracán Ramírez. La huracarrana lo disfruta de esta manera. Le pone hombros, Dona. Ahora viene el conteo del referee, el tigre hispano. Y eso era todo para los competidores técnicos. Así es, gusano de seda. Señoras y señores, con esta postal nosotros les decimos que si es emoción, si es espectacularidad, es Televisa. Señoras y señores,